Muy buenos días, ¿cómo estamos el día de hoy? Gracias, gracias Padre Vida por este regalo viniendo por este regalo mágico. Te saluda Jenny Molina desde Lima, Perú. Hola, muy buenos días, feliz y agradecida de estar el día de hoy. Te saluda Adriana Beltrán Leal desde Medellín, Colombia. Hola, buenos días, te saluda Alex Calero desde Lima, Perú. Gracias Adriana Bella, gracias Alex Hermoso por este instante santo, por este maravilloso regalo de ustedes, de partes de ustedes, para todo el universo de poder transmitir su experiencia desde su amor a estas hermosas lecciones. Gracias, gracias, bendiciones. Y vamos a dar inicio con nuestra lección 229. Recuerda que estás en un curso de milagros que son herramientas que te van a llevar a cambiar ese chip, esas interpretaciones en las cuales no te genera eso lo que tú eres. Tú eres amor, ¿sí? Entonces ya estamos en la lección 229. Todas las personas que han ido siguiendo estas lecciones, pues son lecciones mágicas de despertar. Y el día de hoy es una lección súper hermosa que dice, el amor, que es lo que me creo, es lo que soy. El amor, que es lo que me creo, es lo que soy. Eso es amor. Eso es lo que nosotros somos. Somos amor. Y voy a leer esta parte que dice, Busco mi verdadera identidad y la encuentro en estas palabras. Esta es tu verdadera identidad. El amor, que es lo que me creo, es lo que soy. Ahora no necesito buscar más. El amor ha prevalecido. Ha esperado tan queramente mi regreso a casa, que ya no volveré a apartar de la santa faz de Cristo. Y lo que contemple dará testimonio de la verdad de la identidad que procuré perder, pero que mi padre conservó a salvo para mí. Yo soy amor. Gracias, gracias, gracias. Adriana Bella, cuéntanos desde tu experiencia esta lección maravillosa. Es una lección que ya en este segundo repaso, en esta segunda parte de los repasos, empezamos a darnos cuenta que es una experiencia del sentir. Las palabras se quedarían cortas para poder hablar de lo que es el amor, el amor, la divinidad, esto que vamos a empezar a experimentarnos cuando, si así lo decidimos, y empezamos a darnos cuenta cómo es que nos empiezan a decir esto que sí soy, cuál es mi verdadera identidad. Y nos pone en estas palabras maravillosas de lo que realmente somos y de que nos hemos olvidado. También se nos ha dicho que mi mente ha hecho que yo sea una cosa que no soy. Así que, como siempre, es empezar a poner nuestra atención donde queremos estar, donde ese corazón va a empezar a vibrar de esta manera y a poder reconocer que es esa paz, porque realmente lo que hay detrás de toda esta emoción es poder sentirnos en paz. No importa lo que el mundo exterior estemos viendo, estemos vivenciando o creamos que se está viviendo allá afuera, cuando tenemos la posibilidad de entrar en este interior y buscar en ese silencio y acallar todo eso que se nos ha dicho y poder reconocernos con esta identidad, vamos a poder establecer esa visión de Cristo, vamos a poder sentir y vamos a poder comprender, porque realmente esto es un cambio de percepción de lo que hemos venido hablando. Y esos son los milagros. Los milagros es cada vez que yo hago un clic y digo, ¡Ah! ¡Ah! Es de esta manera y no era como yo lo venía cargando con todos estos años. Es la posibilidad de ver toda esta faz de Cristo de la que hemos hablado y realmente es ver en cada uno de nuestros hermanos y manifestar y sentir esa faz que hay dentro de cada uno de nosotros. Así que empezamos a darnos cuenta que pedimos ver esa luz que hay en el corazón de estos hermanos que venimos juntos, de todos estos hermanos que nos vamos encontrando, no importa en cuál lugar, no importa si es en la calle, no importa si es en una clínica, no importa si es en un vuelo, en un avión, no importa dónde nos vamos a ir encontrando, pero realmente es permitir ese sentir y ese resonar de esta luz que está dentro de cada uno. Realmente empezamos a darnos cuenta que es la guía del Espíritu Santo quien nos va a llevar a encontrarnos en estas situaciones donde realmente vamos a poder experimentarnos de otra manera. Gracias Adriana, y mi pregunta el día de hoy es, si sabes, lo vives, lo experimentas, que eres tú ese amor, ese amor incondicional, ese amor que reposa dentro de este hermoso cuerpo, dentro de tu ser, ¿cómo serían tu vida viviendo conscientemente desde ahí?, ¿cómo serían tus relaciones viviendo desde ahí?, ¿cómo van a ser las personas de tu entorno?, porque nosotros somos energía viviendo desde ahí, viviendo desde el amor, tú eres amor, tú eres amor, yo soy amor, somos directamente esa extensión del amor, no podemos ser otra cosa más que amor, ¿sí?, qué bonita es esta lección. Alex, cuéntanos desde tu experiencia. Bueno, esta lección nos habla de ver esa identidad que nosotros tenemos, y muchos de nosotros pensamos que esa identidad es el apellido, es la nacionalidad, es donde estamos situados, pero nuestra verdadera identidad no es nuestro apellido, no es la nacionalidad, no, nuestra verdadera identidad es el amor. Nosotros hemos nacido producto del amor, estamos en este plano terrenal, por el amor de Dios, porque es la oportunidad como para que tú puedas entender y comprender todo lo que has vivido, todo lo que ha pasado, y todas las generaciones que han pasado antes de ti también, porque acá estamos para poder entender cómo mejorar y crecer espiritualmente, y conectarnos más con esa fuente, y esa fuente también es fuente de amor. Entonces, esta lección nos invita a reconocer, a recuperar la identidad que siempre estuvo ahí, que se llama amor, pero muchas veces nosotros, por nuestras creencias, por nuestros pensamientos, hemos fabricado un mundo de ilusiones, y prevalece más el hecho de ser peruano, colombiano, español, y no prevalece el amor. Entonces, ahora yo te invito a que te identifiques con el amor, y ese amor es el amor de Dios. Entonces, hoy mira a tu alrededor todo con amor. Hoy día vamos a practicar esta lección con amor. Primero, voy a ver el amor en mí. Cómo el amor en mí está haciendo cambios en mi vida. Cómo el amor en mí está haciendo que de pronto me sienta más rejuvenecido, me sienta más en paz conmigo mismo. ¿Cuántos de nosotros está buscando la receta del rejuvenecimiento? ¿Cuántos de nosotros está buscando la manera de no envejecer? ¿Cuántos de nosotros está buscando la manera de estar sanos, de no enfermarnos? Pero siempre buscamos afuera. Siempre. ¿Cuál es la mejor crema? ¿Cuál es la mejor pastilla? Y todos los pacientes, casi el 99.9% de los pacientes, me dicen, doctor, ¿me puede recomendar vitaminas? Necesito vitaminas. ¿Cuál es la mejor vitamina que hay para poder comprar? Y le digo yo, la mejor vitamina que hay es el amor. Aprende a amarte. Aprende a identificarte con el amor que está dentro de ti. Tú te amas, vas a comer bien, vas a practicar deporte, vas a sonreír todo el tiempo y, por ende, no vas a envejecer. Vas a estar feliz. Ya no vas a necesitar otros tipos de vitaminas, porque todo lo que comes lo vas a asimilar adecuadamente. Y en lo que comes están todas las vitaminas, proteínas y minerales. Dios no creó pastillas de vitaminas. Dios creó frutas, verduras para poder comer. O sea, todo está ahí. Solo que el ser humano siempre tiene que fabricar algo con sus propias manos para que diga, yo lo hice, ¿no? El bendito ego. Esta es la vitamina excelente, esto es. Pero todo está ahí. Dios nos da todo, absolutamente todo. Eso se llama amor, amor, amor. Entonces, hoy me identifico con el amor. Los amo mucho, gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a identificarnos todos con el amor. No hay nacionalidades, no hay sexo. Simplemente somos energía y esa energía es amor. Gracias, Jenny. Gracias, Alex. Yo considero que la mejor vitamina es la vitamina P. Todos abrieron sus ojos, ¿qué? Es la vitamina perdón. Primero empecemos por ahí, por esa vitamina. Y el perdón no es que, oye, es que tú tienes la culpa, te perdono por esto, ¿eh? No, no, no. El perdón es error de percepción. Todo lo que mejora el día de hoy es porque yo he percibido desde el ego, porque yo tengo la razón, es el ego. Es que esto debería ser como yo. Es que tú deberías leer mis pensamientos. Es que, ¿no? La vitamina del perdón es el mejor regalo que tú te puedes dar, ¿no? Y de ahí viene, pues, el amor, lógicamente, ¿no? Gracias, Alex, por esa reflexión. Muy bien, Alex. Vamos a cerrar esta hermosa lección del amor. Estamos vibrando en amor. El día de hoy somos amor y vamos a vivir como eso, como lo que somos el día de hoy, amor, ¿sí? Tus palabras de cierre, mi querida Adriana, ¿ve ya? Efectivamente, empezamos a hablar de esta energía y que el pensamiento es una energía. Realmente de allí parte todo, de esa energía. Y cuando acá se nos pone en este pensamiento del día de hoy, el amor es lo que creó. Imagínate la vibración tan amplia, esta amplitud y esta tranquilidad y esta creación que vamos a poner a poder realizar el día de hoy, esa paz que vamos a sentir. Y como dice Alex, realmente el ego se encarga de... La vitamina está afuera, todo está afuera, las soluciones están afuera, quiero ser más joven, pero realmente es darnos esta posibilidad de que ya tenemos todo puesto adentro, ya venimos con el paquete completo. Es simplemente ir y recordarlo porque nos hemos encargado de olvidarlo con todo este agite y con toda esta turbulencia de afuera, pero realmente el equipo lo traemos completo. La mochila está dentro de nosotros y es reconocer estos dones que realmente están dentro. No hay que ir a buscar quien nos diga cómo hacerlo, no tenemos que ir a buscar en diferentes lugares eso que ya tenemos, esa paz y ese amor que Dios nos puso cuando nos creó. Esa es la invitación del día de hoy, elegir en cada instante qué es eso que vamos a permitir recordar y experimentarnos. Gracias Adriana Bella, gracias Alex Calero, por favor tus palabras de cierre. Bueno, voy a cerrar esta lección haciéndote recordar que eres hijo de Dios, hija de Dios, que estás conectada directamente hacia él. O sea, no hay intermediarios entre Dios y tú, no hay, no existe. Y si tú estás conectada o conectado a Dios, por lo tanto, todo lo que fluye a través de esa conexión se llama amor. Él te ama, él te va a amar siempre tal y como eres. Lo único que desea de ti es que reconozcas ese amor. Entonces, hoy te invito a eso, porque si tú aceptas que estás conectado, conectada con Dios, te vas a dar cuenta que hay mucho amor dentro de ti. No importa lo que hayas vivido, no interesa lo que hayas vivido, no importa lo que te hayan hecho, no importa lo que tú hayas hecho. Pero dentro de ti se sigue moviendo el amor y eso es lo que tú tienes que reconocer. Si tú reconoces que hay amor dentro de ti y que ese amor está conectado directamente a Dios, lo único que va a fluir es felicidad, tranquilidad y paz. Entonces, te mando un gran abrazo de luz, lleno de mucho amor. Recibelo como yo recibo tu abrazo de luz. Gracias, gracias por estar aquí y nos vemos en la siguiente lección. Gracias, Alex. Y me voy a despedir, por favor, haciendo esta oración. Quiero que cierres los ojos, que te conectes con ese ser que está dentro de ti. Vamos a tomar aire profundamente y vamos a repetir. Padre, te doy gracias por lo que soy, por haber conservado mi identidad inalterada e impecable en medio de todos los pensamientos de pecado que mi alocada mente inventó. Y te doy gracias también por haberme salvado de ellos. Amén. Toma aire profundamente, abres los ojos. El amor, que es lo que me creó, es lo que soy. Eso soy, soy amor. Y el día de hoy vamos a vibrar en alegría, en armonía, siendo y sabiendo que somos ese amor que Dios creó directamente desde su ser hacia nuestro ser. Muchas gracias Alex, gracias Adriana, gracias por este día santo. Que hoy y como todos los días sea un día maravillosamente perfecto, escandalosamente feliz. Y sonrían para todos que la vida es bella. Gracias, 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 gracias. Suscríbete a mi canal de YouTube. Dale like a mi página de Facebook. Consulta mi página web. Comenta, comparte y crea algo extraordinario en tu vida. Lo siento, perdóname, gracias, te amo.